bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo si es tu primera vez visitando el canal suscríbete no te vas a arrepentir estoy subiendo siempre contenido del juego y pues a veces subo cositas de otras cosas en otros jueguitos por allí así que bueno les voy a dejar una pregunta fijada así un comentario allí para que ustedes me hagan preguntas voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas así que me pueden hacer preguntas allí que no sean nada ofensivo gente por favor eviten eso acuérdense que estamos cerca de los 10k así que va a ser un vídeo más o menos cuando estemos cerca de esa de esa meta el vídeo de hoy no es para ofender a nadie es para ver qué es lo más común que está utilizando la gente que está en leyendas y vamos a ver cuáles son las equipaciones no vamos a criticar simplemente vamos a observar para ver qué es lo más top que la gente está utilizando en esa leyenda así vamos a ver puede ser que los puestos hayan cambiado y alguien no esté en este top yo le tomé capturé a los primeros 20 hace unos días atrás pero no sé si hoy esos 20 siguen siendo los mismos así que ojo con eso para que sepan comenzamos con gente de gente no nos vamos a enfocar tampoco ni en los nombres ni en el clan simplemente las equipaciones ok este amigo tiene mandar muy parecido yo tengo de hock tengo un escorpión pero fíjense el detalle tiene una habana con atomizer gente súper súper bien los que le dijeron vendan el habana que no sirve vamos a ver cuántos habanas nos conseguimos pero fíjense aquí tenemos el habana y tenemos al blitz no sé por qué también dicen que el blitz no sirve es decir ya no está tan como que como estaba antes pero yo lo sigo viendo súper súper letal entonces tiene armas energía limitada creogénicas eso es lo que tiene aquí en estengar el alto con metralletas vean y cojan datos ustedes que están allí esto es lo que está utilizando la gente que está en leyenda le va a llevar aunque como veis tenemos que el segundo caso estiramos igualito al mío pero maximizado con metralletas gente lo más efectivo y accesible es colocarle metralletas al dejarlo como viene con metralletas o allí hay gente que les dice que como ya pero si no tienes muchos recursos es lo mejor ok ya aquí salimos del molde y tenemos cuatro hock armas distintas las avalanchas gente son muy buenas las avalanchas ya que tienen los misiles y haces daño sí por el impacto por el radio entonces por su aplicadura muy buena esa lección muy buena gente te las recomiendo para las que son así las avalanchas normales no las que son la versión especial que son como azules y tiene criogénicas armas de energía y criogénicas cuando se venga el nerfeo a esas armas de energía de hecho un cuento si no de acá ok ya tiene un minos piense un actor uno en sí menos ya al menos está acá también tiene cuatro hock armas de energía y criogénicas y tienen a su escorpión con armas sonicas evitamos yo no sabía como les he dicho con escopetas ya que es lo más efectivo pero también sirve con sus metralletas mientras vas consiguiendo algo más ok el primer a un min que nos conseguimos piensa estengar tiene 8 la van a para los que dicen que la van a ya no sirve y ninguna vez como yo les dije muy buena opción un audio con no tiene su bridge y tienen su strider yo imagino que este amigo jugará ofensiva balizas ya que tiene su strider allí yo lo veo muy efectivo en ese modo de juego pero fíjense que el auto me lo tiene con más de 500 metros cosa que yo no usaría realmente otro no es pero con escopetas no me gustó a mí cuando lo probé pero bueno vamos a ver qué más tiene tiene 3 un tifón y un escorpión pero si nos ponemos a detallar su hogar tiene todas las armas de meta nueva así tiene las de energía y tienes las sonicas y tienen las escopetas en el titano es decir prácticamente todo su hogar es meta nueva así es corto un tifón nuevo cuánto se ha gastado esta persona para tener ese hangar bastante competitivo para que usted vea que hay gente que sigue gastando plata en este juego ok tenemos otros menos al parecer el menos está como todo como todo en liga leyenda tenemos otra vez cuatro juegos y el gabán abuelo para ser gente bastante efectivo con armas sonicas y nos detallamos tenemos la red y no y las chevas como armas nubas allí pero las otras son las mismas que hemos utilizado hemos visto así las de energía y las geogénicas lo que ya en este andar este amigo se preocupa más por las balizas y se colocó un nightingale tiene un nightingale un escorpión y tres hog armas nuevas ninguna tiene las energías geogénicas y tiene las sonidos lo tiene con escopetas bastante letal debe ser ese menos cuando se acerca a cualquier titán piense que hay como que una media son de 3 a 4 un hog tu rangar si más o menos el rabana está allí y el menos está apareciendo en casi todos adiós al artur adiós al aumín con plasma gente vean lo que se está utilizando en leyenda otros unos 8 gabbana 8 nightingale y tenemos 32 home y un blitz estén ahora está bastante diverso me parece mucho amigo lo único es que yo no tengo los dos con un peón ojalá la no podía tener pero tiene el nightingale con lanzallamas y el vino con metralleta bastante bien otro no es la batalla está entre menos y no es déjenme en los comentarios cuál piensan ustedes que es el mejor el noise o el menos ya sabemos que el acto es muy bueno pero estamos viendo lo que la leyenda utiliza más sí y aquí tiene están gracias casi que igual que el mío tengo un pendrive que también lo tiene tiene dos hogs un escorpión y un blitz y yo quité el blitz y coloque coloco el tifón o colocó el lich así que estoy allí bastante bueno bastante bueno diverso pero las únicas armas nuevas que vemos son esas que tienen el hogs de larga distancia y el blitz con las spark el noise con metralletas super super efectivo bueno ya conseguimos un segundo acto pensé que la gente ya no utiliza más alto y otra de jerobana sigue siendo presencia acá en el hangar en leyenda tiene un nightingale y tienen tres el hogs del hogs al parecer es muy efectivo porque he visto varios con redime lo voy a probar déjenme en los comentarios si quieren que haga un vídeo con el hogs y redimer ya que tengo las redimers esas nuevas que se ven súper súper bien el antor con metralletas lo vemos distintas armas a narthul ok tenemos otros no otros menos perdón creo que el vino se está llevando el número uno en el en lo más usado en esto de leyenda tiene cuatro hot y un escorpión tiene armas nuevas las únicas que se veían vieja a casa ya las criogénicas ya que el minos también tiene escopetas súper súper nuevo este andar ok ya no nos conseguimos a 8 a tu ojo ya están utilizando los hartos ya no se asusten no vengan su alto pero este amigo le colocó escopetas súper buenas tiene también tres pocos netting el escorpión el nightingale el escorpión y ergabana es lo que más se utiliza y lo mezclan con los hogs también aparece de vez en cuando el hades y el blitz es lo que he visto acá en los hangares hasta el momento tenemos mucho menos gente sin duda el minos ya vino a cambiar al autor ya que los más utilizados tenemos cuatro hogs y tenemos un nightingale pero la única única arma distinta del hog es esta la calamity con spark es la única que tenemos allí de distinta el minos con escopeta súper súper efectivo ok tenemos que no es y lo tiene con escopetas este man le gusta ir a destruir a los hartos de frente que tiene de diferente bueno tiene lo mismo intento de juego 1 habana y tiene un nightingale pero si nos fijamos las armas todas son de meta nueva crónicas y de energía ilimitada tiene más sonicas que energía ilimitada súper súper bien bastante competitivo déjenme en los comentarios si quieren ver un vídeo de nightingale con sonicas y yo lo hago porque también tengo eso ok otros minos y este amigo ya tiene un hogar un poco más sí distinto tiene dos hogs un blitz un escorpión y un tifón o maximizado súper bien tiene la meta nueva ese tifón tiene dos pulsar y dos guas ya lo probé y es muy bueno gente muy buena muy buena opción para cambiar la verdad que sí nos fijamos en el vino acaba de cuenta tiene una ciclón y dos escopetas pensé que tenía por escopetas no tiene una ciclón interesante interesante ok creo que este es el segundo a un min que nos conseguimos no tienen con más en 600 metros pero si nos fijamos este amigo no tiene ningún poco de ningún book lo único que tiene nuevo son la toma de ser y la cualquier es lo único que tiene nuevo gente todo lo demás digamos digamos que tú puedes tener también en tu hangar así que vamos a darle un pulgar arriba a este porque de verdad que está utilizando lo viejo y le está sacando uso porque está allí ganando bastante copas ok ya tenemos otra vez el menos creo que el menos se quita y le quitó la corona al artur y queda como lo más usado luego que ayer no es y luego que hay al artur y en la un min ya en la un min no es el robot top el robot y tanto llega hace unos meses atrás tenemos de nuevo pues no vemos nada nuevo lo único que vemos acá es que tiene tres o un nightingale un escort el menos tiene dos escopetas y una metralleta lo que éste soy ya creo que el tercer a un min que nos conseguimos y este amigo también tiene un hangar bastante viejongo en cualquiera puede tener tener un nightingale un link en una vez y tiene un poco nuevo se usa un poco de los nuevos a un min maximizado con metralletas y están dando tienes tú posiblemente así que ojo coge datos y funciona ok ya tiene esto tiene un hotel spot una maná y un escorpión tienes el detalle la van a escorpión con tónicas y los hot con armas de energía y clógenicas él no es con metralletas pienso cómo están utilizando al no en si el vino gente de verdad que es sorprendente como los titanes ya como el auto min no son los más top que la gente está utilizando y creo que este es el último y estamos viendo otra vez tres hot un blitz y un tipo y el menos con escopetas entonces vaya a concluir gente creo que son los 20 ya que podemos ver que yo descargé de sí y lo más top el pop como primer lugar un segundo lugar viene a formar parte el lavana el escorpión el blitz y el nightingale alguno que otro utiliza la vez y hay gente que todavía está utilizando el audio y entonces gente cojan datos lo que se está utilizando y las combinaciones que la gente está utilizando no vimos ningún artur con ciclón no vimos de ningún no es con ciclón tampoco si con armas de 600 metros no los vimos así que cojan datos gente si les gusta el miedo no sé todavía suscríbete al canal y de ganarme un like gente bye bye